Con jornadas de limpieza y embellecimiento se celebran los 50 años de existencia del Barrio Las Brisas. El Obispo de Barranca Bermeca, Monseñor Ovidio Giraldo, envió un mensaje de felicitaciones a los habitantes que han hecho parte de los 50 años del Barrio Las Brisas. De la existencia del Barrio Las Brisas, sea fuente de muchas gracias y bendiciones para todos y cada uno de los habitantes. Que se renueven ustedes ese afecto por el vecino, la unión familiar, la alegría del hogar y la fe y la confianza en Dios y también el sentido de la comunión eclesial. Que estas celebraciones todas refuercen la unión comunitaria, aviven la esperanza y también los unan en el amor de Cristo. Y mi bendición para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Personas que ya no viven en el sector pero que crecieron y vivieron momentos alegres en el barrio, enviaron un mensaje de felicitaciones. ¡Hola! ¿Cómo está mi querida familia del Barrio Las Brisas? Felicitaciones en estos 50 años de parte de la familia Díaz Castellanos. Hola, ¿cómo están? Los extraño mucho y quiero compartir hoy que Edwin ya va saliendo pensionado de la policía ya 20 años y quiero compartirlos con ustedes porque fue un barrio que lo vio nacer y salir, quería irse allá. Hola a todas las familias Jaramillo Navarro. Ahora felicitamos por su madre de estos 50 años y vienen de mucho amor, muy bien, muy bien. Gracias por todos los momentos bonitos que pasamos en este barrio, ya que vivimos casi 30 años compartiendo con toda aquella gente hermosa del barrio Las Brisas. En estos 50 años quiero acercarme a ustedes porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres a todos y cada uno de mis hermanos allí en el sector de Brisa. Estos 50 años que se ha caminado en vía de progreso social. Somos la familia Tamara Giraldo, mi nombre es Nancy. Valdinei. Reiner Tamara, más conocida en el barrio como Juan Piñita. Estamos súper felices de saber que nuestro barrio está cumpliendo 50 años, un barrio que nos vio crecer muy sanamente. Fueron muchos momentos agradables que vivimos, como nuestra infancia, nuestra adolescencia. Con diferentes actividades se ha celebrado el aniversario de esta comunidad. El barrio Las Brisas fue fundado el 30 de mayo de 1971.